El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, Alfonso Marquina, exigió al Banco Central de Venezuela que se publique el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual no se notifica desde septiembre de 2015. Nosotros esperamos que el Banco Central cumpla para que tanto el CENIAT como esta Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional pueda cumplir con el mandato del Código Orgánico Tributario y de la propia Constitución Nacional. Lo que estamos exigiendo en este momento es a los demás órganos de los poderes públicos que cumplan con su obligación para que la Asamblea Nacional también pueda hacer lo propio. ¿Cómo se toman las decisiones acertadas si no tenemos esos indicadores para poder medir realmente esas cifras que hoy está padeciendo el pueblo de Venezuela y que se traduce en inflación? El parlamentario agregó que entre los puntos principales de la comisión que preside se encuentran las reformas de las leyes orgánicas del BCB, de la Administración Financiera, de Hacienda Pública, de Endeudamiento, del Presupuesto Nacional 2017 y las operaciones de la Bolsa de Valores. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Jaimes, NotiMinuto.